Esto es impresionante, o sea, impresionante, bueno, aquí los pongo en contexto, ese señor es Iván Cepeda, senador de la República, está hablando aquí sobre el tema del gobierno, se va a sentar con todos los sectores políticos y van a hacer un acuerdo, un gran acuerdo nacional, de esto está hablando, pero preocupa, uno de esos acuerdos nacionales es la implementación de un paquete, oído, un paquete sobre el acuerdo que se hizo, el acuerdo de paz, un paquete, más beneficios, un paquete para renovar, otra vez, para renovar a esta gente desde el 2016 que se hizo ese acuerdo, supuesto acuerdo de paz, donde se legalizaron solamente los cabecillas de las FARC, que están ganando 48 millones de pesos y se legalizaron, pero le pusieron a las FARC disidencias de las FARC y ya, y siguieron delinquiendo los otros, algunos se legalizaron, claro que sí, algunos se legalizaron, entraron en el acuerdo de paz, pero la gran mayoría quedó delinquiendo, quedó delinquiendo y quieren armar otro paquete, otro paquete de beneficios para esta gente, esto es impresionante, los colombianos estamos pagando de bolsillos de nosotros, de nuestros impuestos y esto no ha funcionado, el país está en guerra, está desbordada la delincuencia, los acuerdos no han funcionado, así no se construye esto, así no se construye, con impunidad, nos mintieron, el gobierno de Santos, Santos es un mentiroso, falso y mentiroso, porque dijo que esta gente no iban a estar en el congreso, ni se iban a sentar sin pagar sus fechorías y mentira, mentira cochina, porque los sentó en el congreso a todos, a los cabecillas, los sentó en el congreso y los tiene de congresistas, entonces es un mentiroso, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, un mentiroso, y ahora quieren un nuevo paquete de beneficios para toda esta gente, esto es impresionante, tenemos que rechazar, desde aquí rechazamos todo esto, vamos a estar pendientes de todo esto, ustedes verán, pero aquí damos la opinión, dejen su opinión, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, aquí pueden hablar todos. Lo primero es el acuerdo nacional, vamos a entrar en un diálogo con todas las formaciones políticas para pactar los proyectos que vamos a llevar al congreso, y llevarlos de una manera mucho más concertada, en segundo lugar, implementación del acuerdo de paz de 2016, hay la necesidad de un paquete legislativo, que se va a tramitar de la manera más rápida posible, el ministro fue muy claro en decir que no es ahora el momento del trámite de una herramienta como Fast Track, sino de agilizar los procedimientos, y en tercer lugar, las iniciativas, por supuesto, de carácter social, que son las reformas que hemos trabajado, vamos a insistir en la reforma a la salud, en la reforma laboral, por supuesto, vamos a buscar la reforma a la educación, a la justicia, a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la reforma agraria fundamentalmente.